¡Suscríbete al canal! También los invito a que me sigan en mis redes sociales, me encuentran como KaroGZ247 en Facebook, Twitter y también en Instagram y recordarles que el teléfono que está apareciendo en pantallita es para que nos contacten a través de WhatsApp y de Telegram y nos hagan llegar sus denuncias ciudadanas y nosotros podamos pues tener contacto cercano con todos ustedes para también estarles haciendo llegar la información de lo que va pasando en México y el mundo entero. Y vamos comenzando con esta noticia, vamos escuchando esto que pasó el día de hoy en conferencia matutina y es que el presidente López Obrador se quedó con el ojo cuadrado después de esta denuncia que le hizo esta valiente youtuber, que le hizo Meme Yamel al presidente López Obrador. Vamos escuchando con bastante, bastante atención. Muchas gracias. A la política de austeridad pues también es que está utilizando bienes públicos para asuntos privados. Y también en el tema de la Auditoría Superior de la Federación se hicieron cambios en el reglamento interior de la auditoría el pasado 2 de agosto. En estos cambios se está modificando la estructura orgánica y desaparecen el Consejo de Dirección y la Auditoría Interna. Además, realizaron cambios en donde eliminan la facultad a las áreas auditoras de elaborar dictámenes técnicos para presentar denuncias de hechos, entre otros cambios. Presidente, sobre esto pues la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados no ha citado al auditor para preguntarle por qué realizó una remodelación innecesaria y se gastó ese dinero en una remodelación para prácticamente vivir en la auditoría y tampoco le han cuestionado ni se ha buscado la forma de hacer evidente los problemas que se han estado dando dentro de la auditoría. ¿Cuál es la postura de la presidencia? Bueno, es un asunto del Poder Legislativo, no estoy evadiendo el caso, pero sí es un asunto que corresponde al Poder Legislativo. Ellos deberían de explicar esta situación y dar un punto de vista. Acerca de que está viviendo él, yo no podría decir mucho, porque yo vivo aquí en un departamento del Palacio, un departamento que se construyó en el tiempo de Felipe Calderón para descanso. Entonces, en ese departamento vivo con mi familia, no pago renta, es un espacio que tengo. Me ayuda mucho el vivir aquí porque estoy pendiente, no tengo que trasladarme, también descanso un poco más, porque de la casa de Tlalpan para acá en la mañana son 20, 25 minutos en la tarde, si ya puede ser una hora. Entonces, viviendo aquí tengo más tiempo. Allá me tengo que levantar a las cuatro y media de la mañana, aquí me levanto a las cinco para estar a las seis en la reunión de Gabinete de Seguridad. Entonces, y no es un departamento ostentoso, son dos recámaras, un despacho, sala comedor. Entonces, si el titular de este organismo es la Auditoría Superior de la Nación, tiene un departamento ahí y ahí vive y trabaja ahí, pues a lo mejor se justifica, pero habría que verlo, no puedo decir más. ¿Exhortaría a los diputados a que le hagan estas preguntas? Sí, les corresponde, les corresponde. Y el hecho mismo que todo esto se ventile, dónde vive el presidente, dónde come el presidente, dónde viven los funcionarios, a qué fiestas van los funcionarios, a qué eventos van, todo esto es muy bueno, es purificar la vida pública, es el que no haya privilegios y que se entienda de que el funcionario público es un siervo de la nación, como decía Morelos, servidor público, no es ningún agente excepcional que viva con extravagancias. Ya quedó atrás aquello de que el funcionario tenía que andar en vehículos último modelo, trasladarse en avión privado. Nosotros llevamos ya cerca de tres años y no hemos comprado un solo vehículo para funcionarios públicos, tres años sin comprar un vehículo para funcionario público, usando los que nos dejaron. Y eso no todos, porque vendimos una buena cantidad de camionetas blindadas y de automóviles de lujo para usar esos fondos y ayudar a la gente humilde. Lo mismo en el caso de los aviones. Nos hemos ahorrado muchísimo viajando en línea comercial, mucho hemos ahorrado en eso. Y otras prácticas, por ejemplo, los guardaespaldas. Imagínense, jamás que quisieran que nos olvidáramos, que padeciéramos amnesia, pero eran ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial, ocho mil elementos para cuidar al presidente. Un exceso, o sea, algo fuera de lo normal. El otro día hablábamos del avión presidencial. ¿Para qué un avión tan grande, tan lujoso? Entonces, ya todo eso se terminó. Y las prácticas, el despotismo. Eso me afecta el hígado, la prepotencia de los servidores públicos, los gritos y tratarlos de manera indigna. Y todavía había servidores públicos de arriba que no se sentaban, iban con el chofer, no se sentaban en la silla junto al chofer, sino atrás. Y antes de que se subieran, iba el chofer a abrirle la puerta. ¿De dónde sacamos todo eso? ¿Qué tiene que ver eso con gobierno republicano si no somos una monarquía? Entonces, por eso es muy bueno que todo esto salga, hasta lo de la boda, de aviones privados. ¿Qué es eso? Nada de excesos. Y quien se dedica a las empresas y tiene actividades económicas en lo particular, pues es su decisión. Aunque a mí me gustaría que todos actuáramos con austeridad, como hay muchos ricos austeros en México. llama la atención de ver a un nuevo rico, por lo general corrupto, y a un rico rico de los que han hecho trabajo, digo dinero o fortuna, con esfuerzo y trabajando en sus negocios. una vez me tocó ir con el finado Rayman, un constructor canadiense de la comunidad judía, a inaugurar la torre mayor de reforma. Era yo jefe de gobierno. Y antes de subir me dice íbamos a subir por un elevador de la construcción hasta arriba para poner la última viga. Para eso era el acto. Me espera, dice, porque voy a ponerle mis zapatos apropiados. Traía una bolsita de plástico, esas que ya no se usan ahora porque contamina. Ahí traía sus tenis, se ponen sus tenis, pero los tenis del tiempo de la canica, no sé cuántos años tenían ya con sus tenis, ya se ponen sus tenis. Ahora sí vamos, vamos a subir. Yo decía entre mí la nota, pues son los tenis del señor Rayman, un hombre con tanto dinero, constructor de grandes edificios en el mundo con una humildad impresionante. Por eso yo siempre digo el poder es humildad. Ya cuando veo a alguien vestido de manera, como se decía antes, psicodélica, como antes también se hablaba de los pachucos, las cadenas y los relojes y hasta así levantan la camisa, y la ropa de marca, los zapatos y el Ferrari. Claro que pueden, pues, pueden hacerlo. El servidor público, no. Servidor público, no. Pues ahí están estas palabras del presidente López Obrador, este, pues, duro golpe para varios funcionarios que todavía piensan que estamos en los tiempos en donde ellos pueden gastar y derrochar y estar, pues, gastando así los recursos que son del pueblo de México en sus ostentosidades. Con esto concluimos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Yo soy Carolina García y los invito a que se suscriban en este canal y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar y compartir para todos ustedes. Déjenos su opinión en la caja de los comentarios y síganos también en nuestras redes sociales. ¡Gracias!